Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Adriana Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes, estimada audiencia de Radio Natividad, 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividad.com. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En los controles nos acompaña nuestra señora amiga, la señora Zayda Cárdenas, y detrás de los micrófonos, quien les acompañará en este momento en el programa Tú y yo, conociendo a Dios, mi esposo, Luis Martínez, y mi esposa, Andreina Camargo. Se pueden comunicar a través del 0424-716-5161, también a través de la mensajería de texto, 0424-716-5161. También nos pueden llamar a través del 0276-343-1662. Este es el programa Tú y yo, conociendo a Dios. De verdad que feliz y contento nuevamente por estar aquí con ustedes, en este programa, con Radio Natividad, 101.7, 95.7 FM en la zona norte, y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube. Dándole gracias a ustedes por siempre estar atentos a toda nuestra programación de la emisora católica del Táchira, Radio Natividad, y decirles que bueno, vienen cosas buenas y grandes. El Señor nos tiene cosas grandes a cada uno de nosotros, y ustedes que siempre están allí, por supuesto que no se pueden perder todo lo bueno que viene en este momento. En este nuevo año civil que estamos prácticamente ya, estamos a 7 de febrero del año 2022, en la primera parte de este año que pues recién comienza, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a colocarnos en la disposición, en la disponibilidad de poder aprender, conocer, conocer a Dios, porque somos tú y yo conociendo a Dios a través de Radio Natividad. Vamos a colocarnos en la disposición para conocer al Dios de la vida, al Dios de Israel, al Dios que da la fuerza, ese motor, ese alimento, que nos alimenta día a día a través de su palabra. Hoy vamos a tocar un tema importante, consideramos importante para nosotros, porque pues así lo vimos al momento de realizar el programa, que era y que es, sobre todo, que vamos a estudiar el libro del Eclesiástico, capítulo 7. También vamos a estudiar el libro del Eclesiástico, capítulo 6, y como pues todo lleva un orden, iniciaremos con el 6 para luego entrar en el número 7. Pueden llamarnos a través de el 0276-343-1662. ¿Por qué llamarnos? ¿Por qué hoy sí? Bueno, porque por la gracia de Dios usted puede también participar con nosotros a través de este número telefónico, 0276-343-1662. Y su participación, usted puede leer conjuntamente con nosotros el libro del Eclesiástico, capítulo 6, y también el capítulo 7. Lo vamos a ir desarrollando punto por punto, versículo por versículo, porque nos ha llamado bastante la atención un mensaje que Dios tiene tanto para ti como para mí. Vamos a un corte y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, cuando son las 4 y 12 minutos de la tarde de este día, lunes 7 de febrero. Ya regresamos. A esta hora, tú y yo, conociendo a Dios. Agradecerles a cada uno de ustedes por estar en la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM 95.7 FM y en www.radionatividad.com. Y apenas si usted está con nosotros siendo estos oyentes por primera vez de Radio Natividad, siéntase bienvenido a nuestra casa. Y también usted quien está en la sintonía de día tras día, en cada momento, siendo este fiel oyente de Radio Natividad, muchísimas gracias por estar allí en la sintonía y por escucharnos, de verdad, no tanto a nosotros, sino escuchar la voz de Dios por medio de nosotros. Nosotros somos simples instrumentos. Por ello, pues vamos hoy a tocar el libro del Eclesiástico, capítulo número 6 y el capítulo 7. Esto se encuentra. El libro del Eclesiástico se encuentra en el Antiguo Testamento, después del libro de Sabiduría y antes del libro del profeta Isaías. En la misma Biblia. Allí se encuentra el libro del Eclesiástico, Antiguo Testamento. Y el número 6 nos habla sobre los pecados de la lengua y específicamente nos dice, porque la mala fama trae vergüenza y desprecio, como le pasa al pecador que habla hipócritamente. En este tema, a nosotros nos llamó mucho la atención porque un sacerdote nos estaba comentando a todos que hipocresía no es que le estemos hablando mal de la persona como tal, sino que cuando estoy al lado de la persona, pues le atiendo bien, le hago aprecio y todo. Pero cuando ya no estoy con esa persona o que me encuentre fuera, distante de ella o de él, empiece a hablar mal. Y en nosotros, como en pareja, esto cae como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque cuando normalmente están las turbulencias, está la discordia entre nosotros, pues es fácil caer en la tentación de hablar mal del otro o de ella o de él. No, que Luijo, que Luijo o que Andreina, que Andreina. Entonces, este tipo de cosas es lo que nosotros debemos realmente analizar. Dice la primera, porque la mala fama trae vergüenza y desprecio, como le pasa al pecador que habla hipócritamente. El número 2. Dice, no te dejes llevar de la pasión para que no destroce tu fuerza como un toro. Tres. La pasión devorará tu follaje, arrancará tus frutos y te dejará como árbol seco. El 4. Porque la pasión violenta destruye a quien la tiene y hace que los enemigos se rían de él. Y viene ahora algo interesante, como lo es la verdadera amistad. A partir del número 5 hasta el número 7, 17, habla sobre eso. Quise decir, desde el 5 hasta el 17. Desde el versículo 5. Sí. Una palabra dulce multiplica a los amigos. La lengua amable multiplica los saludos. El 6. El 6. Dice que sean muchos tus amigos, pero amigo íntimo solo uno entre mil. El 7. Si consigues un amigo, ponlo a prueba. No confíes demasiado pronto en él. El 8. Porque algunos son amigos cuando les conviene, pero no cuentas con ellos cuando lo necesitas. El 9. Hay amigos que se vuelven enemigos y te hacen quedar mal hablando de tus pleitos. Y el 10. Algunos son amigos a la hora de comer, pero cuando te va mal no lo encuentras. Continuamos con el 11. Mientras van bien las cosas, están unidos a ti y se mostrarán amables, afables con tu casa. El 12. Si algo malo te ocurre, se vuelve en contra tuya y se esconden de ti. El 13. Aléjate de tus enemigos y cuídate de tus amigos. El 14. Un amigo fiel es una protección segura. El que lo encuentra ha encontrado un tesoro. El 15. Un amigo fiel no tiene precio. Su valor no se mide con dinero. El 16. Un amigo fiel protege como un talismán. El que honra a Dios lo encontrará. El 17. El amigo es igual a uno mismo y sus acciones son iguales a su fama. La verdadera amistad. Y de verdad que este libro de Eclesiástico, cuando lo estuvimos compartiendo con nuestros hijos, es algo que es real, ¿sí? Los amigos existen cuando estamos en las buenas. Y son como uña y carne ahí con nosotros. Pero realmente, ¿quiénes son los amigos? Los que están con nosotros en los momentos difíciles. En esos momentos que son tan... que requerimos del apoyo del otro. Entonces, no todos son amigos. Dice, de uno... De... Solo uno entre mil. O sea, que hay que cuidarnos primeramente de los que decimos que son amigos nuestros. ¿Por qué? Porque esos son los primeros que van a hablar de nuestra pareja. Van a hablar de nuestro matrimonio. Y nos van a hacer daño. Tal vez nosotros nos estaremos enfocando en un amigo en particular. No hablo de Luis Andreina, sino hablo cada uno de nosotros, ¿no? Tal vez nosotros tenemos la oportunidad de poder compartir con un amigo. Y... O bueno, colocarle a una persona, ¿no? Que nosotros consideramos así. Y... Y pues es como fácil, ¿verdad? Exponer nuestras cosas. Pero, fíjense que en la misma palabra del Señor dice que hay amigos que se pasan a enemigos. Y hacen, pues, avergonzarte, ¿no? Y descubren todos tus miedos en público. Bueno, así lo dice en esta versión. O sea, hay amigos que de verdad, este... Pues uno dice, se siente como tan frustrados. Pero el amigo que nunca falla es Jesús. Por eso es que estamos conociendo a Dios. Porque conocer al Señor implica estar en el lugar más importante de este lugar. Que es en el santo sagrario. Pero también es ejercitar, ¿no? Porque, mira, nosotros no podemos estar pretendiendo de que solamente el Señor nos sirva cuando nosotros requerimos. Cuando nosotros tenemos necesidades. Esto es constante. O sea, esto es todos los días. Tú para bajar un poco de adelgazar, pues tienes que hacer ejercicios constantes. ¿Sí? Todos los días. Esto es una rutina. Entonces, así también debe ser la oración. Todos los días. Todos los días. Decía un sacerdote el día de ayer. O sea, no es necesario que tú hagas muchos Avemarías. Haga muchos Padre Nuestro. Muchos Rosarios. Muchas Novenas. Ajá. Pero realmente te estás comportando como Jesús. Realmente con el otro. Que es tu pareja. Que es con tus hijos. Lo más cercano. ¿Cómo te estás comportando? Me gustó más el concepto de Mahatma Gandhi. Porque él decía, yo creo en Jesús. ¿Sí? O sea, en el cristianismo. Yo creo en Cristo. Pero nosotros, los cristianos, los que estamos detrás en el camino del Señor, pues estaremos nosotros con nuestro comportamiento llevando a los demás a los pies de Cristo o no. Él decía que él cree en Jesús, él cree en Cristo, él cree en Dios. Pero la población, la comunidad no le muestra a Jesús como es. ¿Por qué no se lo mostramos? Porque bien dice la palabra, más adelante, durante estos días, que lo vamos a tener la oportunidad de escuchar, que desde adentro es donde salen todos los malos pensamientos, la formificación, los malos pensamientos, la envidia, los celos, la ira, la rabia, la gula. Tanto con mi pareja, tanto conmigo misma, como con mi pareja, con los demás. Entonces, vamos a analizarlo y vamos un momento a un corte musical y regresamos en breve. No se parten, no se parten porque aún queda más. Somos tú y yo conociendo a Dios a través de Radio Natividad 101.7 FM. Ya volvemos. Estás en sintonía de tú y yo conociendo a Dios. Gracias, de verdad, gracias. Gracias por estar allí en la sintonía y esperando, ¿no? Esperando esta buena noticia a través del programa Tú y yo conociendo a Dios. Hoy desarrollando el libro del Eclesiástico, que está tomado en el Antiguo Testamento. Sí, está, este se encuentra en el libro del Antiguo Testamento. Y está después del libro de Sabiduría y antes del libro del profeta Isaías. Isaías, para que nos ubiquemos al momento de buscar la lectura. Y estamos compartiendo el capítulo número 6 del libro de Eclesiástico. De verdad que nos habla de la verdadera amistad, también de la amistad que debemos tener, ¿sí? Y de cuidarnos, primeramente, los que son nuestros amigos, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces, pues, están allí es cuando estamos en las buenas, pero cuando estamos en las malas es allí donde vamos a probar la verdadera amistad. Y es que el Señor también nos dice, no es precisamente aquí en esta parte, donde dice que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Y es que efectivamente así es. Por eso, pues, hoy consideramos bastante importante en desarrollar algo que es interesante tanto para usted como para nosotros. Somos tú y yo conociendo a Dios y decidimos hoy tocar este tema que es importante. Porque más allá de nosotros pretender ayudarles, mejorar su relación conyugal o familiar, que es el objetivo del programa. Porque como somos pareja, de un momento se convierte en sí, familia. Pero en sí, en nuestro concepto, antes de ser pareja, pues, somos uno solo, ¿verdad? Entonces, hay algo que marca la puntualidad. Hay algo que marca este camino interesante en la vida de cada persona que se llama sabiduría. Y por ello queremos nosotros tocarlo. Porque en el libro del Eclesiástico, capítulo 6, a partir desde el versículo 18 hasta el versículo 37, nos corresponde este tema. Nos toca este tema. Búsqueda de la sabiduría. A ver, durante la Biblia y en varias de sus hojas, de este libro sagrado donde el Señor Jesucristo, donde nuestro Señor Padre Celestial por medio del Espíritu Santo de Dios, nos ha movido para que muchas personas tengan la oportunidad de haber escrito, ¿no? Haber sentado un tiempo y poder escribir lo que el Señor quería decirles. Y si está escrito es para que nosotros lo leemos y lo estudiemos. Habla también de la sabiduría. En otras partes también habla de la sabiduría. Pero es que hoy nos llamó mucho la atención este, El capítulo 6 del Libro del Eclesiástico, desde los versículos 18 hasta el versículo 37. El 18 dice, Hijo mío, desde tu juventud busca la instrucción, y cuando seas viejo todavía tendrás sabiduría. El 19, Cultiva con quien hara y siembra, y espera sus generosos frutos. Al cultivarla trabajarás un poco, pero de pronto saborearás sus productos. El 20, Es tarea ardua para los ignorantes, carga insoportable para el necio. El 21, Como pesada piedra lo oprime, y no tarda en quitársela de encima. Que le oprime la sabiduría. El 22, Pues la sabiduría hace honor a su nombre, y no se manifiesta a muchos. 23, Escucha, hijo, acepta mi parecer, no rechaces mi consejo. El 24, Mete tus pies en sus cadenas, y tu cuello en su argolla. El 25, Doblega tu hombro y llévala, no te molesten sus ataduras. El 26, Acércate a ella con toda tu alma, sigue sus caminos con todas tus fuerzas. El 27, Sigue su rastro y búscala, ella se manifestará una vez que la consigas, no la sueltes. El 28, Porque al fin encontrarás en ella descanso, y se convertirá en tu alegría. El 29, Sus cadenas serán para ti un estardante, sus argollas un vestido de gloria. El 30, Adorno de oro será su yugo, sus ataduras, cordones de lino. El 31, Te la vestirás como túnica de gloria, como corona de honor te la colocarás. El 32, Si quieres, hijo, serás destruido. Si eres dosin, sabrás desenvolverte. El 33, Si sabes escuchar, aprenderás. Si pones atención, te harás sabio. El 34, Frecuenta la compañía de los ancianos. Si ves a un sabio, júntate a él. El 35, Escucha con gusto toda palabra que viene de Dios. No se te escapen los proverbios inteligentes. El 36, Si ves a un hombre sensato, corre hacia él. Que tus pies desgasten el umbral de su puerta. 37, Medita los mandamientos del Señor. Estudia sin descanso sus preceptos. Él afianzará tu corazón y te dará la sabiduría tan deseada. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mira, es que el 35, mira, el 35. Procura escuchar toda explicación y que no se te escapen los dichos sensatos. A mí me llamó la atención este versículo 34. Dice, júntate con los ancianos cuando se reúnan. Cuando veas un sabio, júntate con él. Y a ti, ¿cuál te llamó la atención? Para ir a un corte musical y regresar en breve. ¿A ti cuál te llamó la atención? Por eso pueden comunicarse con nosotros a través del 02763431662. Ya volvemos. Disculpame, mi amor. Ya volvemos. En 101.7 FM, tú y yo, conociendo a Dios. Encontré a Jesús por ti. Hay bastantes personas que están dedicadas como a hacer videos y en cada uno de ellos, pues, es como mostrando sus cualidades o los atributos que Dios dio. Y, pues, fíjense que eso es tendencia y boom para que otras personas pues lo sigan haciendo y me incentivo, ¿no? En hacerlo y me muevo y me esmero en realmente volverlo a hacer y hacerlo yo. Hacerlo, pues, ya de mi parte. ¿Pero ahí estoy buscando a Dios? ¿Estoy moviendo a Dios ahí? Somos tú y yo conociendo a Dios. Es buscar también a través de estos medios, de redes sociales, pues, buscar también de que muchas personas puedan llegar a los pies del Señor, ¿sí? Que podamos utilizar más bien esta tecnología que en este momento pues estamos viviendo para poder conseguir que muchas personas estén a los pies del Maestro, a los pies del Dios de la vida y que pueda conseguir realmente esa paz y esa tranquilidad. A veces muchas personas agobiadas, agotadas y es que, como decía el Evangelio el día de ayer, vamos a ser pescador de hombres, ¿sí? Bueno, desde donde nos encontremos, desde su trabajo, desde su escuela, en el colegio, desde el lugar donde ustedes se encuentren en este momento, pues, vamos a ser pescador de hombres. ¿Para qué? Para que lleguen muchas personas. Muchas personas a encontrarse cara a cara con el Señor. Y es allí donde realmente está el amigo, ese amigo fiel, el que nunca falla, el que a veces, pues, nos descuidamos y lo olvidamos porque estamos tan ocupados o tan preocupados en otras cosas que realmente, pues, dejamos al Señor a un lado, pero cuando lo necesitamos, lo buscamos. De hecho, fíjense que en el libro del Eclesiástico, capítulo 6, específicamente en el versículo 32 y versículo 33, en la traducción que tengo, nos dice así. Si quieres, hijo, serás instruido. Si quieres, si quieres, o sea, no te coloca una obligación. Si quieres, hijo, serás instruido. Si eres dócil, sabrás desenvolverte. Si sabes escuchar, si sabes escuchar, aprenderás. Si pones atención, te harás sabio. Si quieres, hijo, serás instruido. Si quieres, o sea, a ver, yo tomo la decisión o de los videos que están tomando, saliendo o buscar la sabiduría. ¿Por qué insistía en que la sabiduría forma parte de esta comunidad conyugal? Porque no es fácil llevar un matrimonio o una relación conyugal. No es fácil estar con los dos. No es fácil la convivencia. No es fácil la integración de las personas. Si bien hablamos sobre el perdón en programas anteriores y les invito a que lo sigan, ¿verdad? A que lo busquen a través de Radio Natividad en el programa Tú y yo, Conociendo a Dios. Con anterioridad hemos tocado este tema y muy a profundidad. Pero si bien hablamos del perdón y si bien hablamos sobre la misericordia y si bien hablamos sobre la comunicación, los males entendidos, los malos acuerdos, los hijos, los hijos que no son míos, sino que son de él. Hemos tocado varios tipos de temas en donde hemos desarrollado estas partes. Pero nada esto, nada de esto toma en consideración si no inicio por mí, si no busco la sabiduría que viene de Dios. Porque no es fácil vivir en comunidad conyugal. No es fácil. No es fácil cuando la dinámica diaria te lleva y te empuja en la dinámica social, que de hecho es lo que en el 7 habla sobre los consejos para la vida social. O sea, no es fácil de verdad mantenerse estando aquí en la tierra, estando aquí mismo, sin la presencia de Dios. No es fácil. Sí, esta presencia de Dios es la que realmente nos da ese equilibrio, ¿sí? Al momento de que tenemos el equilibrio, pues podemos tomar decisiones correctas en momentos correctos. Y la sabiduría, pues, es parte de, tiene que ser parte de nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque nos podemos equivocar muy fácilmente como seres humanos, tanto en la parte personal como en la parte matrimonial. Entonces tenemos que buscar la sabiduría para que podamos tener conciencia de que si nos equivocamos fue por algo, pero siempre estuvimos atentos a lo que realmente el Señor quería. Y ser dóciles de verdad bajo la inspiración divina del Espíritu Santo de Dios. O sea, si la otra pareja, o sea, si tu pareja te dice, mira, te equivocaste en esto, o sea, ser dócil primero en decirlo y ser dócil en escucharlo, en aceptarlo. Bueno, es verdad, me equivoqué. Ay, sí, ya, ya me equivoqué, porque normalmente, ay, sí, contestamos así, ¿verdad? Ay, sí, ya, ya, me equivoqué, ay, ya, ya, no me moleste, ya, uy, si es canzona, si es peleona, si pelea y pelea mucho. Uy, pero es que usted tiene una pila desde que se levanta hasta que se acuesta, o sea, es insoportable. No, no, realmente no es que sea tan insoportable, sino que, a ver, o sea, si vamos a un salón de clase, habitualmente, el docente está allí, está marcando la pauta, marcó la pauta por primera vez, y los jóvenes que están a su clase, pues, prestan atención. El que no presta atención, ¿qué sucede? Pues, viene el llamado de atención. Y si no presta atención, ¿qué sucede? Pues, vuelve otra vez el llamado de atención. Y si ya no presta atención, ¿qué sucede? Pues, va a una instancia superior. ¿Cuál? La del profesor guía o el profesor que esté como coordinación. Si ya sucede más, pues, pasa a la dirección, y si no, pues, vamos con los representantes. Y así sucesivamente. Lo mismo sucede en nosotros, o sea, vamos escalando. No es que seamos peleones y canzonas, nosotras, las damas, sobre todo. Pero es que no es fácil tampoco llevar a buen término una relación conyugal junto con la familia, el trabajo, mi vida, mis temores, mis miedos, mis angustias. Y por eso pedir la sabiduría. Si quieres, hijo, si quieres, serás instruido. Si eres dosis, sabrás desenvolverte. En el número 32 del libro del Eclesiástico, capítulo 6. Bueno, vamos a un corte. Y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, 101.7 95.7 FM. Ya regresamos. Tú y yo, conociendo a Dios. Y continuamos aquí en Radio Natividad, 101.7 FM, 95.7 FM, y en www.radionatividad.com, cuando marcan exactamente las 4 y 45, 46 minutos de la tarde, hoy lunes 7 de febrero del año 2022. Bueno, nosotros tenemos aquí pendiente lo que se llama el Consejo para la Vida Social. Esto es del capítulo número 7 del libro del Eclesiástico. Mi esposo me dice, Andreina, vamos a tratar de culminar, vamos a no, a tratar, no, a culminar con el número 6. Porque hay algo que nos llamó mucho la atención, a él le llamó mucho la atención en la búsqueda de la sabiduría, este siguiente versículo. Sí, mira, a mí me llamó la atención el versículo 37, dice, Piensa en respetar al Altísimo y medita siempre en sus mandatos. Él te dará la inteligencia y la sabiduría que deseas. Si cumplimos con los mandatos del Señor, con los mandatos que Jesús nos ha encomendado, con el Señor nos ha dado, y meditamos, el Señor nos va a dar la inteligencia y la sabiduría necesaria para el momento que tengamos que utilizarla, podamos llevarla a cabo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cumplir con los mandamientos. Esto es el mandato que el Señor nos ha colocado, son 10 mandamientos que nos han encomendado a cada uno. Entonces, si al momento de que lo cumplimos, vamos a tener esa sabiduría, vamos a comprender y vamos a entender el porqué de las cosas. De hecho, fíjense que en la palabra del Señor, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, específicamente el 7, en los siguientes versículos usted podrá encontrar lo siguiente, y nos dice, ¿por qué mi esposa está mencionando esto? Y por qué mi esposa está diciendo de escuchar y realmente hacer los mandamientos. ¿Por qué? Porque luego de una conversación que el Señor ha tenido con los discípulos, y allí el Señor dice, luego agregó, lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo, la frivolidad, todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. O sea, no daña lo que está afuera en nuestro entorno, a pesar de que acabo de mencionar sobre los videos, ¿verdad?, que surgen y que es fácil, fácil ver y quedarse allí en esos videos amarillos y esas informaciones que hoy, que me ponen nerviosa a la final o que me hacen pensar mal, ¿no? No, 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 es fácil, de hecho, quedarse en ello. O me motiva para yo hacerlo. También, colocarme la misma ropa que utilizan la mayoría de todos los jóvenes y de las personas adultas que también ya lo están haciendo para llamar su atención y tener una posición. Me llama la atención cómo hacerlo y lo hago. Y caigo en el pecado. Caigo en el pecado porque estoy llevando a otros también a caer en el pecado y no estoy llevando a los pies de Cristo a nadie. Al contrario, estoy perdiendo a los demás. Y entre nosotros como comunidad conyugal también nos perdemos porque, pues, mi esposo ve que yo estoy haciendo estas cosas y, o sea, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? O que él lo está haciendo y yo también. O sea, eso es motivo también de discusión interna. Y también sucede de que esto, esto, lo que estamos nosotros hablando, que es de la sabiduría, es un camino angosto. Y el camino angosto es el que conduce a la salvación. Bien lo dice el evangelio más adelante aquí en la palabra del Señor. Que ancha es el camino que conduce a la perdición. Ancha es la puerta. Y angosta la que lleva a la salvación. Es como de reflexión para cada uno de nosotros. Por eso lo llamamos importante. Porque a pesar de que este mundo se encuentra en las condiciones en las que está, usted, tú y yo, tenemos la oportunidad de conocer a Dios y mostrar a los demás a Cristo Jesús. Sí, es a través de la palabra, a través de mostrar que realmente el Señor pues ha transformado mi corazón, ha transformado mi vida. Y no pues buscar excusas. El Señor sale todos los días buscando a quién darle esas semillas, ¿sí? Y entonces pues nosotros lo que tenemos que es dar apertura a nuestro corazón para que empiecen esos cambios en nuestro hogar, para que empiecen esos cambios en nuestra vida personal, que son tan importantes. Mire, si nosotros tomamos la decisión de darle la oportunidad al Señor, las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar en mi vida personal, en mi trabajo, en mi empleo, en mi lugar de estudio. Pero no ser mentirosos, decirlo desde aquí y no hacerlo en la casa o que Luis me diga, ay Andrina, eso es solamente para los demás. O sea, no, no es eso. Eso no es. Sino realmente es hacerlo de verdad. O sea, estar en la conciencia, así como lo dice la palabra, si quieres, o sea, no es obligado. Pero tampoco decir o aparentarme o quedarme en esta pantalla, ¿no? No, 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 al contrario. No es la pantalla que usted está visualizando, sino la pantalla que yo estoy mostrando ante los demás. O sea, mi imagen, yo, lo que yo estoy mostrando hacia los demás. O sea, no quedarme en eso. Realmente es desde adentro. Porque así como bien dice la palabra que desde adentro es donde lo que sale, no es lo que entra, sino lo que sale, lo que hace daño, pues también desde adentro es lo que bendice a los demás, es lo que enriquece también al cuerpo. Porque es cambiando nuestro pensamiento, buscando la sabiduría y es conociendo a Dios a través de la palabra. Amén, amén. Ya, ya nos dicen que nos vamos. Y bueno. Somos tú y yo conociendo a Dios a través de Radio Natividad. Llegamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompañó la señora Zayda Cárdenas y detrás de los micrófonos mi esposa. Andreina Camargo y mi esposo. Luis Martínez. Será en una próxima oportunidad, nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Recuerde, a partir de las 4 de la tarde, que Dios me les bendiga. Amén. Radio Natividad presentó Tú y yo conociendo a Dios. Con Andreina Camargo y Luis Martínez. Hasta el próximo lunes. Radio Natividad presentó Tú y yo conociendo a Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y el 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 Espíritu Santo.